Vamos con Eugenio Derbez, resulta que apareció en la mañanera, pero además lo siguen tachando en redes sociales de mentiroso, mentiroso le dicen a Eugenio Derbez. Bueno, primero apareció en la mañanera como un resumen de que a través de lo que había dicho, de que había sido vetado de Televisa por opinar, por estar en contra de lo del Tren Maya en México, después salió Emilio Azcárraga Yan, dueño de Televisa y lo desmiente, ¿no? Entonces en la mañanera, donde está el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues le dicen que es un mentiroso, que ha mentido en muchas cosas, entre ellas ese supuesto veto que ya el mismo dueño de Televisa le dijo, no mi vida, no mi siela, estás equivocado, aquí no estás vetado, tal es así que te hemos entrevistado en esta empresa. Entonces, bueno, ahora ya, fíjense nada más hasta qué nivel ha llegado esto, ha llegado al nivel de la mañanera, que es al final de cuentas un generador de información y genera noticias todos los días, y ahí llamaron mentiroso a Eugenio Derbez. Yo no sé si a Eugenio le importa o no le importa que lo estén señalando, al final de cuentas Eugenio ya no vive en México y ya no está tan involucrado con las televisoras mexicanas. Eugenio está, digamos que más allá del bien y del mal en ese sentido. En este mismo tema, Pati Chapoy, pues se fue contra Emilio Azcárraga y señaló que si Emilio Azcárraga no sabe lo que sucede en su televisora. Ahora, en Ventaneando dan por hecho que sí está vetado Eugenio Derbez, pero es muy importante la imagen que tienen ustedes en pantalla, porque hace una semana Pati estuvo abrazada de Eugenio. Es decir, tenemos que entender que estos comentarios están un poco cegados, ¿no? Por este, ¿por qué? Pues porque hay una relación, ¿no? O sea, entre Eugenio y Pati hay una amistad, ahí está la imagen, se abrazaron, etcétera. O sea, no es totalmente imparcial el asunto, ¿estás de acuerdo? Exacto. Claro. O sea, ahí hay un vínculo. Entonces, eso es lo que dice Pati Chapoy. Ahora yo digo, en Ventaneando les encanta decir que los vetados de Televisa, pero ellos también han vetado a lo largo de los años a muchísima gente. O, yo diría, si tan ellos tan, o sea, si Pati Chapoy se siente tan limpia de vetos, pues entonces que tenga Miriam Montemayor sentada y a su lado un día de estos, ¿no? Y a Yuridia, ¿no? Y a Yolet, y a muchos que no ha tenido sentados desde hace más de diez años porque los tiene vetados, ¿no? O sea, si vamos a empezar a sacarnos las trapos sucios de los vetos entre televisora y televisora, pues las dos televisoras lo han hecho mal. Yo creo que sí le importa, ¿eh? Ahorita decías que no le importa su imagen en México. Digo, claro que le importa, pues, si su mayor trabajo está en México, ¿no? Como productor. Hace películas, tiene su compañía, quiere recuperar los derechos de la familia. De la familia. Va a estar en VIX, que es de México, ¿no? Entonces, yo creo que sí, claro que le importa la imagen de... Yo creo que es más lo que trabaja para el mercado mexicano y latino que para el mercado gringo, ¿no? Aparte, volvemos a algo que hemos señalado desde el día uno. ¿Cómo dice estar vetado si está trabajando para VIX? En VIX. Pero además, la plataforma VIX, que es de Televisa, tiene un canal de Eugenio Derbez dentro de su plataforma. O sea, si eso existe ahí, tú no estás vetado, ¿no? Es tal cual. No está vetado. Este, para algún fin que no conocemos, que estén fingiendo las dos partes. ¿Te acuerdas cuando Yuri y María León se pelearon, entre comillas? Esto ya duró mucho. Para lanzar una canción, pues es que lo sabemos. Esto ya duró mucho. Ahora, este, yo digo que no está vetado. Yo pienso que no está vetado. Este, y pues como decían también en el chat, bueno, si sigue sosteniendo la cuestión de la Queen, lo de la boda, ¿no? Claro. Sigue montado en su macho. O sea, para mí no tiene tanta credibilidad, la verdad. Pero bueno. Entonces, así está el asunto. Y por eso teníamos una encuesta que vamos a cerrar en este momento. La cerramos. ¿Cuál es la encuesta? Ah, la cierro. El resultado, el resultado. ¿Qué opinas del supuesto veto de Eugenio Derbez en Televisa? El 66% dice que es una mentira de Eugenio Derbez. Y el 34% dice que es verdad. O sea, ustedes piensan igual que nosotros. Hoy sí coincidimos. Ustedes piensan que es una mentira de Eugenio Derbez. Sí. El 66% lo dijo. Y nos vamos a la segunda transmisión del día que tenemos un programón. ¿Llegó o no llegó borracho Pablo Montero a Televisa? Llegó borracho el borracho, decía José Alfredo. Llegó o no. Ahorita lo decimos. Bárbara Mori regresa. Sí. En Televisa, lo vamos a decir. Y fracasan telenovelas y están los focos rojos en varias producciones. En menos de dos minutos, regresamos. Regresamos.